Marina de Tavira, protagonista del filme Roma de Alfonso Cuarón, es vista por medios estadounidenses como una más que probable nominada al Oscar a Mejor Actriz. La mexicana posa al lado de Viola Davis, Amy Adams, Nicole Kidman, Melissa McCarthy y Lupita Njong en una sesión de Los Ángeles Times de mujeres oscariables. The Hollywood Report da a De Tavira como segura postulada en los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, solo que en la categoría de actriz de reparto. El medio, en cambio, apuesta por Yalitza Aparicio, otra protagonista de Roma, como nominada a Mejor Actriz. Cuarón, ganador de dos estatuillas doradas por gravedad, competirá por película, director, guión original, fotografía y película extranjera, según sus estimaciones de la prensa estadounidense. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández.